FM 89.1 Radio Universidad Gracias por ver el video ¿Cómo ve el sector de las pymes Tanto la llegada de Sergio Massa al gobierno Y este rumbo de políticas que se anunció en el día de ayer? Bueno, sí, yo personalmente lo conozco hace muchos años Te diría que más de casi 25 años que lo conozco al actual ministro Así que, bueno, sí siempre fue un hombre cercano a la producción Cuando fue intendente de Tigre, él promovió la creación, me acuerdo De una entidad empresaria, justamente llamaba la Unión Empresario de Tigre O sea, él había hecho un, digamos, ya un movimiento empresario De aquella región Celebró el Día del Empresario Nacional Como ustedes saben, es una ley que yo fomenté como diputado nacional Y bueno, como presidente de Sejera siempre traté de que se celebrara El Día del Empresario Nacional mucho más allá del Día de la Industria Porque justamente el Día del Empresario Nacional es nuestro día Así que, bueno, nada, realmente lo veo con mucha actitud Sabemos cómo piensa, cómo siente este sector Así que, bueno, esperamos que sea Digamos, sigamos en la línea que estábamos, ¿no? Bueno, así también tenemos la línea expectativa con el ministro Scioli Y después con respecto, bueno, sí Nosotros venimos denunciando mucho estas prácticas Que se vienen haciendo Así que sabemos también que Michel es un hombre de mucha experiencia En la aduana ya estuvo Así que suponemos que va a atacar también Este, digamos, este mal, ¿no? Que aqueja tanto a la producción como a la pequeña y mediana empresa Cuando es una competencia desleal Así que, bueno, estamos con mucha expectativa Obviamente los anuncios sabemos que pueden ser A veces con mucho voluntarismo Pero esperemos que realmente no sea esto solo Sino que, como decimos, sean ejecutivos Y realmente mejore la situación Ya veníamos mejorando en lo económico Veníamos con más trabajo Pero, bueno, ahí ven el tipo de cambio Lo nervioso que se ponen los grandes proveedores Cuando ven estos movimientos Y hacen que achiquen los plazos Bueno, todo eso que perjudica a la PYME Esperemos que se tranquilice Y podamos volver otra vez A la senda del desarrollo y del crecimiento Sí, ayer alguna referencia también a las PYME Que hizo el ministro Tenía que ver con la imposibilidad Que tenían algunos de efectuar Algún tipo de importación Que tenía relevancia para lo que es la producción En base a todas estas maniobras De las que estamos hablando, ¿no? ¿Sucede esto? ¿Has tenido contacto directo Con algunas pequeñas y medianas empresas Que estén teniendo problemas Con respecto a la importación para producir? Sí, por supuesto Sí, por supuesto En todo este tiempo Más que... Obviamente por insumos que faltan Sabemos que están faltando divisas Que es el insumo más importante Que está faltando en este momento Con lo cual, obviamente Se está demorando La posibilidad de la importación Pero bueno A ver Tenemos que seguir trabajando Espero que pronto se solucione Que lleguen las divisas necesarias Para que se administren bien Porque tuvimos superávit comercial Pero evidentemente Ha habido alguna salida de dólares Que por ahí Nosotros no compartíamos No estábamos de acuerdo Pero bueno Donde manda capitán No manda marinero Así que Nada Esperemos que esto se solucione Porque sabemos Que la industria Es demandante de dólares Y que nosotros necesitamos Esa divisa Para poder importar Sí, hay sectores Que están teniendo problemas Esto hay que reconocerlo Pero bueno Estamos trabajando en ese sentido Otro de los objetivos Y me imagino Que vos también Estás trabajando en esto Es que haya Más exportaciones ¿Esto es posible? ¿Vos ves ahí Algún sector Con posibilidad De salir Al mercado mundial Con exportaciones En el sector prime? Sí, bueno Justamente estamos trabajando Como ustedes saben Nosotros ya venimos hablando De las comercializadoras De productos argentinos En el mundo Vamos a empezar Por Brasil Obviamente Porque no solamente La relación que tenemos Con el Bueno El embajador Es ministro Ahora embajador De vuelta Daniel Scioli Que veníamos trabajando En la creación Justamente De estas oportunidades De negocios Para las pymes Las comercializadoras Funcionarían Como distribuidoras De los productos nacionales Aquellos que no consiguen Un importador directo Y son muchos Los que hay Imaginen que Brasil Compra 180 mil millones 200 mil millones De dólares Año Del mundo Con lo cual Bueno Es evidente Que es un mercado Muy grande Y que podemos Suplir esas importaciones Por productos argentinos Pero para esto Hay que estar allá Hay que nacionalizarlo Hay que ponerse a trabajar Y comercializar Así que Esta es la idea Estamos quedando Primero en Brasil Y después la idea Es Paraguay Y si sale todo bien Empezar a tener Este tipo De comercializadoras De productos argentinos En todo el mundo Bien Marcelo Bueno También Por supuesto Que estamos Todos con Una gran expectativa Y acá lo venimos diciendo A ver Aparece La figura De Sergio Massa Y mismo Ayer Él trató De bajar De alguna manera Esa expectativa Porque entendemos Que es una situación Complicada ¿Qué otro tipo De medidas O de correcciones Pensás que son necesarias Más allá de las que Se anunciaron ayer Porque se dijo Que se iban a anunciar más Durante las próximas semanas Creo la semana que viene También va a haber Una reunión Con empresarios Digo Está la cuestión También del salario Dando vueltas Porque hace falta Una recuperación Por parte de los trabajadores ¿En qué otro rumbo Pensás que se debe tomar También para Para poder mejorar La situación? Sí Nosotros estamos proponiendo La modificación De la ley De Digamos De vigencia De los serines Ustedes se acuerdan De los serines Un blanqueo Para la construcción Es decir Aquel que quería Poner sus dólares Lo ponía Para la construcción Podía ponerlo Y tenía un blanqueo Se le otorgaba Un serín Se llamaba Era como un bono No sé Cómo calificarlo Pero era un título Que le permitía Poder usarlo En la construcción Bueno la idea A ver si lo podemos Plantear para la industria Lo podemos plantear Para aquel empresario Que quiera Usar sus dólares Ya que hay escasez Que lo puede hacer Creo que esto sería Habría que encontrar La herramienta Que nadie se sienta Perjudicado Que nadie se sienta Digamos que la FIP No sienta Que bueno Es un blanqueo No Esto sea para producir Hoy estamos Aunque sea por 90 días Pero que nos permitan Poner aquel que No quiere parar su producción Y quiere poner dólares propios No preguntar tanto De dónde vino Como nadie pregunta En qué se gastó Que no pregunte a nosotros De qué vino Porque realmente Necesitamos producir Y no podemos parar Y si el Estado Hoy no tiene dólares Creo que Si se dice Como se dice Tantas veces Que los argentinos Tienen más de 550 mil Millones de dólares Tanto afuera Como acá En el costón Me parece que Usar un pequeño Porcentaje de eso No nos afectaría nada Pero bueno Hay que trabajar en esto Y ojalá Se pueda encontrar La herramienta Para que se puedan usar Los dólares propios Por un tiempo Y con esto No parar el aparato productivo Y que el Estado Se recomponga En lo que es El tema de la divisa Creo que La última vez Que charlamos Tengo algún recuerdo De haber sido con vos Que charlé esto De que Lo que hace Que hay trabajo En general Hay trabajo Y lo que hace falta Es una mano de obra Más calificada Pensá que Que también Dentro de este esquema De reordenamiento De planes sociales A los que se refirió Massa Y la generación Del traspaso Entre empleos sociales A trabajos formales ¿Pueden aparecer ahí Las pymes Como un gran receptor De ese empleo Si es que Se va Formalizando O capacitando Para llegar A ocupar Esos puestos? Si no tengo En la duda Nosotros Necesitamos Mano de obra Calificada No se consigue En plaza Creo que si Realmente Queremos acompañar El crecimiento Y el desarrollo Si no empezamos A capacitar La agenda Urgente No hay Mano de obra Calificada Libre hoy Con lo cual Tenemos un gran Trabajo por delante Así que Lo hemos propuesto Al Ministerio De Desarrollo Social Ojalá Lo tome También Más a esto Lo vea Se lo estamos Acercando Para que Nos ayude Y lo fomente ¿Cuál es la propuesta? Marcelo Que capacitar A la gente En los planes sociales En las industrias Durante un tiempo Como contraprestación Porque cobra el plan Y bien esté capacitado Bueno Que la pyme Empiece a tomar A esta gente Ya formada En su propia empresa Y que aquel Que no se ha tomado Le quede un certificado Para que lo presente En otra empresa Del mismo rubro Que también va a requerir Mano de obra Porque A ver Si queremos En la industria textil Hoy Seguir creciendo Acompañar Un crecimiento Te puedo asegurar Que no hay tejedores En plaza Y así Ponerlo al sector Metalúrgico Al sector plástico Al sector del bil Al sector de papel Al sector gráfico En fin En todos los sectores Prodúrgicos No hay manera calificada Bueno Interesante ¿No? Por supuesto Ustedes recibieron Alguna respuesta Acerca de esto Porque Entiendo que Dentro de De alguno De los planes O de los programas sociales Hay Este tipo De capacitación De hecho Dentro del potenciar También Hay Existen las capacitaciones Pero Ahí Con una Pero capacición Es simple No en industrias Capacición es simple Eso tenemos que hacer Porque No hay ONG Universidad Ni gremio Que tengan las maquinarias Que tenemos nosotros Esas son Nuestras propias empresas Así que Obviamente Hay que llevarlo A nuestras fábricas Y de ahí capacitar Claro ¿Recibiste alguna Respuesta de esto Del Ministerio de Desarrollo? Sí, sí Hicimos un convenio Con el Ministro Zavareta Sí, sí Hicimos un convenio Y bueno Esperamos implementarlo pronto Todavía no se ha implementado Lo están haciendo Algunas industrias No masivamente Como quisiéramos Hacer nosotros Queremos que ya Varios sectores Estén capacitando Informando gente Y para esto Hay que informar Sacar dudas Agrade tanto Al trabajador Como al empresario Para que Lo haga con tranquilidad Y confíe En las dos partes Y pronto Tengamos manera calificada Porque Bueno Justamente Lo que hace falta hoy En general Entonces Marcelo Entiendo por lo que decís La mirada De las pymes Acerca de Este nuevo Este nuevo rumbo O por lo menos Que se viene dando En este último tiempo Porque también Han Apoyado El rumbo O alguna de las políticas De La La ministra Por Por un mes Que fue Silvina Batakis Pero digo Hay algún Algún planteo Algún condicionamiento Acerca de Los anuncios De ayer No sé si tal vez Por ejemplo El tema De la energía O los subsidios A energía Los alcanza De alguna manera Con este Nuevo Ajuste O recorte O Hay algún Otro tipo De reclamo Con respecto a eso No bueno Nosotros estamos tratando De que a los Eléctricas Dependientes No se los sancione Con aumentos Realmente que son Imparables Algo que vimos En el gobierno Anterior Cuando tuvimos Desde el 3.000 Al 3.600% De aumentos Fue una locura Esperemos que Bueno No sé si se puede Mantener el subsidio O tal vez El no aumento De tarifa Para aquellos Gases Y electrodependientes En la producción Porque realmente Es castigarlo Nosotros no podemos Ahorrar Al contraste Tenemos que usarla No es como Una residencia Que bueno Puede apagar la luz Usar menos televisores No sé Quitar algún farol El gas No califaccionar Toda la casa De repente O sea Puede ahorrar Si quiere En definitiva El que no lo puede hacer Es el empresario Que debe realmente Usarlo Y capaz Que si está Con más producción Más luz Y más gas Necesita Entonces tratar De ver Si se puede Contemplar Que no se le aumente O no se le quite Aquel que tenía Algún tipo de subsidio Pero bueno Eso está por verse Hoy se habló Solamente De lo residencial Espero que muy pronto Toquemos el tema De lo que es La necesidad De las pymes Como te dije Gas o electrodependiente Muy bien Marcelo Clarísimo Muchas gracias Por tu tiempo Aquí con Radio Universidad Un abrazo No Gracias a usted Un saludo a todos Gracias A la sordida Marcelo Fernández El titular De la Confederación Empresaria De la República Argentina De Sejera Mostrando también El apoyo Por supuesto De las pymes Recibe apoyo De varios sectores Por ahora Por supuesto Ante La El inicio De esta gestión Del Ministerio de Economía Por parte Ya hubo De la CGT En este caso De las pymes También algún sector Del campo Bueno Todo es Color de rosa Para quien Inicia Esta etapa Que es Sergio Massa Vamos a ver Que es lo que sucede En los próximos días Cuando Esas políticas Realmente se empiecen a ver Yo digo Más allá de todo Lo que se dijo ayer Se va a empezar a ver Con acciones Con actos Y con hechos Por supuesto Así que bueno Hay que esperar Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 Siempre cerca Que es lo que sucede Que es lo que sucede